Hola, bienvenidos, estoy aquí tras bastidores con el gerente general Adam Pearce, Adam. Otro comienzo caótico en un lunes por la noche, ¿cómo planeas tomar la cosa bajo control? Es una gran pregunta. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Otra vez! No los habían separado ya, pensé que los habían llevado uno a la luna y el otro a Plutón. Y tienen que sacarlos de la arena ahora. Esto no va a terminar nunca. Esto no va a terminar nunca. Vamos, les costó meses de su carrera ser nuevo y sentido que esté haciendo molesto, pero por favor.